Bienvenidos a los resultados del chance miércoles 17 de mayo del 2023 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche 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 El Samán Tarde 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 Noche Tarde Tarde Caribeña Tarde Caribeña Tarde 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 PICFOR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.